Para el día 18 de abril estamos preparando un encuentro de arte, también por la excusa que tenemos el fin de semana largo por Semana Santa, donde se va a presentar La Branca Rock, este grupo de allá de 30 de agosto, que bueno, se ha presentado en varios lugares ya. Y va a haber una acróbata desde La Plata, Cintia Pagne, que va a estar haciendo acrobacias aéreas en tela, va a haber artesanos también y una cántina que va a estar al servicio de Lipolk, a beneficio de Lipolk. Entonces, respecto a los artesanos, también estamos muy contentos porque hemos convocado hace casi un mes atrás a todas las personas de 30 de agosto con la intención de formar una agrupación independiente. Se está trabajando en eso, ya se ha formado una especie de comisión y están llevándose a cabo reuniones para avanzar en esta agrupación, que bueno, va a preparar un reglamento y demás, para trabajar en eso, en fomentar ese espacio y hacer ferias más seguido también, no solo en los eventos que hacemos nosotros desde la municipalidad, sino hacer nuevas propuestas, que bueno, es un grupo que ha crecido muchísimo, mucha gente se ha sumado. ¿Cuánta gente estiman que hace así trabajo artesanal? 30 personas tenemos, sí, 30 personas, el grupo va a seguir creciendo seguramente, hay mucha gente que quizás sabemos que hace cosas muy lindas en su casa y no se anima a exponer, pero bueno, la idea es que de a poquito se empiecen a acercar. ¡Gracias! La noche fue larga Caballando en la oscuridad Caminando entre sueños Buscando un ángel alusión Recuerdos La luz del pasado Cenizas El mundo de amor Un sueño desquiciado Un sueño abandonó Que nos recuadó Soy solo un ángel alusión La noche brilla Un sueño desquiciado Un sueño desquiciado